Desde nuestro punto de vista, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este jueves y este mes. Dinamismo de ingresos petroleros y mayores recursos tributarios fortalecieron las finanzas públicas, informa la Secretaría de Hacienda. Utilidades de la banca crecieron 26.7% entre enero y mayo, revela la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Auditoría Superior de la Federación denunció en tres años desfalcos por 18 mil millones de pesos, asegura David Colmenares. Incorporar energías renovables permitirá mayor crecimiento económico del país, afirma Estudio del SIDE. Certeza política y mantener controlada la pandemia demanda al gobierno federal la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales. Morena y sus aliados rechazan debatir en comisión permanente el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Carlos Slim pagará la reconstrucción del tramo colapsado de la línea 12 del metro, anuncia el presidente López Obrador. Regularizar autos chocolate tendría repercusiones económicas y ambientales negativas, advierte la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Recuperación de Economía Mundial presenta distintas velocidades que responden al desigual acceso a las vacunas, coinciden FMI y Banco Mundial. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la temporada de huracanes y el invierno podrían agravar la pandemia en América. Vladimir Putin se opone a que vacunación contra COVID-19 sea obligatoria en Rusia.